Hola gorditos, me encuentro en la ciudad de Foz de Iguazú, en un restaurante impresionante. Habíamos preguntado dónde podíamos comer buena comida italiana, buenas pizzas y bueno, mucha gente nos dijo que teníamos que venir a Quinta da Oliva. Es un restaurante que está aquí a dos cuadras de la avenida Cataratas y realmente se ve impresionante. Tenemos mucha hambre, así que vamos a probar todas estas cosas que nos van a dar en este lugar. Bueno, como les comenté, este es un restaurante italiano. Es decir, que no solo tiene pizzas, a pesar de que dice Quinta da Oliva pizzería, pero su menú es muy completo. Realmente hay de todo, hay carne, obviamente pastas y comida italiana en general. La verdad que todo se ve muy bien, se nota que los ingredientes son extremadamente gourmetes y eso me encanta. Saben, saben los que siguen este canal, que amo la comida italiana. Y yo creo que este lugar va a estar realmente impresionante. Así que vamos a ver un poquito qué comidas hay diferentes. Creo que como vinimos entre un poco de gente, vamos a tener un menú bastante variado. Así que vamos a poder mostrar buena comida. Ok. Acá Make a Wish pide un deseo y se va colocando los corchos y los vinos. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, para poder comer pizza o comida italiana en general, para mí siempre es mejor un buen vino. Vino argentino, que se llama Donen, nunca antes pedimos, gran reserva y está delicioso. Bueno, una variedad muy grande pedimos. Yo pedí pizza, señores. Acá se pidió bacalao, se pedió espaguetis con salsa roja, con salsa blanca, con salmón. O sea, hay una variedad muy grande. Acá todos tienen cara de feliz, porque parece que está muy rico absolutamente todo. Y esta pizza, señores, pizza italiana de verdad, como a mí me encanta. No tengo palabras. Acabo de comer la pizza más rica que comí en mi vida. Háganme un poquito. Pedí una pizza con dos gustos. Pedí una de ellas que era justamente quinta de oliva, que traía el queso mozzarella con tomates, como se ve las frescas, y traía una especie de salsita de oliva en suma que era delicioso. Y luego una de queso con albahaca, que es la que me encanta, clásica. Muy, muy, pero muy rico. Catalogar restaurante siempre es una tarea, a veces un poco complicada, pero muy interesante, ¿verdad? Especialmente la calidad de la comida, la calidad de la atención, en algunos casos la velocidad en que te trae la comida y la variedad, obviamente, que uno pueda tener. Acá está absolutamente completo, es impresionante. La comida es deliciosa, el lugar está lleno, pero lleno. Bueno, de hecho, vi un poquito, mostraron un poquito en cámara a toda la gente que está, está repleto, el lugar es muy grande y la comida llega rapidísima. La atención de los mozos, hay como tres mozos que están sobre cada mesa, realmente es impresionante. Y todo absolutamente gourmet. Muy bien, este para mí es uno de los restaurantes en general que he visitado, de los lugares que he ido, de los mejores que he estado realmente. Y le doy un cinco estrellas totales. Si vienen a Foz de Iguazú, tienen que venir a Quinta do Oliva, hasta una cuadra de la avenida Las Cataratas. Es muy fácil llegar, todo el mundo va a saber cómo llegar. Y cinco estrellas totalmente recomendadas. Bueno, una de las cosas que se agradece cuando uno viene a un restaurante, es también que tenga lugar para los niños. Acá hay una televisión, hay unos jueguitos que tienen acá, y están todos los niños juntos acá, realmente, de verdad, para los que tienen, hijo, ¿qué me acuerdo? Ah, y tiene un juguete también, es realmente muy, muy cómodo, porque siempre los niños como que se inquietan un poco, entonces realmente es genial, porque hay otros niños que están haciendo los mismos. Y eso también es un punto a favor de Quinta do Oliva. Muy bien, gorditos, ya nos estamos retirando acá de Quinta do Oliva, y les puedo decir una cosa más. Quien venga a Foz de Iguazú, tiene que venir obligadamente a este lugar para comer realmente de manera deliciosa. Así que, muy bien, nos encontramos en algún otro lugar, en algún otro momento, donde sea más que nos toque estar, aquí, en este programa preferido de ustedes, que se llama Cajes del Gordito. Muy bien, nos vemos. ¡Chau!